Muy buenas a todos y bienvenidos a un rápido vídeo donde me habéis preguntado cómo cambiar o cómo poner Kepal Space Program en Epic, que lo estaban regalando esta semana en español. Bueno chicos, pues deciros que lamentablemente no podéis. ¿No podéis por qué? Porque este Kepal Space Program está aquí en que os he dado gratis, parece ser estadounidense, parece ser inglesa y no tiene los idiomas traducidos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer normalmente en Epic para cambiar algún juego que no salga en español si es que no tiene una opción dentro del propio juego para cambiarle el idioma? Sería irte a tu perfil, irte a los ajustes y normalmente tener el idioma predeterminado en español. Si lo tienes en español, los juegos intentarán ponerte el español predeterminado. Si eso no pasa, puedes irte hasta abajo, puedes buscar los diferentes juegos que tienes instalados e irte, por ejemplo, en este caso, a nuestro Kepal y escribir esto que he escrito aquí, activando argumentos adicionales de línea de comandos que lo tendréis desactivado. Después poner lenguaje ESN, no SSP, es SN, no se sabe por qué, pero SN y se supone que si salís de ajustes y entráis al juego, este debería iniciarse en español, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque si nos vamos en el propio launcher y bajamos, nos damos cuenta que vuestros idiomas disponibles en el launcher de Epic son solo inglés. No se sabe por qué, dentro de este launcher no han incluido los diferentes idiomas, por lo que lo que es en Epic no vamos a poder cambiar el idioma, vamos a tener que jugarlo en inglés sí o sí. Para que veáis una comparativa, voy a abrir el juego desde Steam y me sale exactamente el mismo launcher que salió a vosotros. La diferencia está en que si yo bajo en este launcher, los idiomas que tengo son disponibles, son todos en sí. No se sabe por qué, como ya digo, la versión de Epic es totalmente inglesa y no contiene los idiomas traducidos. Esta es toda la información que tengo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo informativo. ¡Gracias!